saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre eficaz en esta ocasión les voy a mostrar el desarrollo que hice del décimo tercer diseño de estos que están basados en la competencia mundial que organiza Tutor Tobi vamos a ver qué hice aquí como para lograr este modelo bueno aquí vemos la versión que estoy usando de Fricat y el número de la revisión vámonos para el modelo y hacer unos comentarios preliminares antes de ver el desarrollo bueno aquí tenemos las vistas ortogonales la superior la frontal y la derecha y qué más bueno vamos a ver aquí la masa se debe expresar en libras fíjense que aquí el sistema de unidades que se está usando es el imperial y la densidad nos la dan 7800 y este modelo se ubicó lo ubicaron con una complejidad de 6 entonces a ver notamos aquí que no tenemos planos de simetría ni ejes de simetría del modelo como un todo así que bueno hay que trabajar un poco más que de costumbre ok vamos a ver la estrategia que utilice acá fíjense vamos a visualizar este esta pieza como compuesta por partes entonces una parte va a ser esta vamos a llamar la base a esta parte de aquí no se apoyo de una no sé de una rueda grande aquí está otro una ruedita horizontal y hasta una ruedita una rueda más pequeña y aquí está esto que es la pared entonces la estrategia fue bueno utilizar subspace binders para lograr barrido auditivo de en este caso será de esta sección en esta dirección sí y aquí colocamos otro subspace binder para venir para acá que otra cosa aquí con un perfil fíjense aquí tenemos esta esto tiene vamos a decir dos niveles y un hueco allí entonces ese perfil lo vamos a rotar justamente allí aquí fíjense que esta parte bueno esta parte va desde aquí hasta acá desde aquí fíjense y pasa para allá sin embargo la parte de abajo lo que sería el apoyo de esto va desde aquí hasta aquí desde aquí hasta aquí entonces esta es otra parte y esta parte que hacemos un aquí el perfil de esto la sección de esta y lo vamos a barrer desde aquí hasta donde indica todo eso tiene que estar en los croquis y por eso vamos a hacer bueno y vamos a colocar en los croquis para después utilizar los subspace binders que otras cosas bueno esta hay otras cosas por ejemplo esta parte esta parte y esta parte están en un croquis que está como por acá entonces además de crear los subspace binders hay que mover este para acá y este para acá y el que está por aquí para acá bueno eso es esa es la estrategia entonces fíjense aquí hay unas cuantas líneas en cada en cada vista sin embargo no hay que usarlas todas vamos a ver los croquis primero y después el desarrollo bueno aquí tenemos la vista frontal vamos a fijar fíjense ahí vamos a colocarlo así fíjense las líneas que se está usando que voy a usar solamente aquí y aquí está vamos ahora para la vista superior que solamente son dos no las que tengo acá quitamos esto colocamos acá y bueno aquí tenemos la vista superior y bueno tampoco es necesario ocupar todas las líneas o dibujar todas las líneas fíjense lo que hace falta solamente al menos en esta estrategia y ahora vamos a ver el desarrollo de esto como le dije vamos a empezar por lo que lo que llamé pie o base mejor dicho vamos a ver si esto sale se ve bien así ok ahí está y entonces a partir de esta parte entonces colocamos hacemos este subspace binder está bien fíjense de la periferia y esto lo vamos a hacer un barrido de acuerdo a ese vamos a verlo acá y aquí desde acá hasta acá hacemos un barrido aditivo y obtenemos la base ok ahora vamos a hacer esta parte de acá eso lo hacemos con una sección ahí está fíjense la vemos está en la frontal en la vista frontal y ahora vamos a hacerle la revolución y obtenemos esta parte recuerden que esta vamos a hacer un subspace binder que va a ir desde aquí hasta acá y otro que va desde ahí desde aquí hasta acá no es de aquí un poco más allá entonces vamos a ver empezamos con este fíjense a partir de esta parte creamos el subspace binder creamos el subspace binder y lo movemos y ahora vamos no se ve pero vamos a ver si aquí se ve y está entonces hacemos el barrido aditivo y nos queda acá bien bueno vamos a seguir fíjense que esto una vez que esto también esto una vez que tenemos vamos a decir la técnica es muy expedita la forma de trabajar aquí otra vez esto está en el frontal si está en esta parte aquí y lo corremos un poco y ahora vamos a moverlo bueno lo movemos y ahora vamos a hacerle una un barrido de acuerdo a esta a esta línea a esta línea a esta línea entonces al hacer eso obtenemos esa rueda larga que está allí nos falta esta parte la pared de esta y una rueda que va por acá entonces venimos acá otra vez fíjense que esto lo construimos a partir de aquí a partir de aquí y lo hemos movido y ahora el recorrido está allí ven y está entonces seleccionamos esto y hacemos el recorrido y obtenemos obtenemos esta parte bien que nos falta que nos falta bueno nos falta hacer un subspace binder de esto correrlo para acá como está por aquí y después hacer el barrido ahí está y el barrido y es hasta donde llega al hacerlo obtenemos el diseño y esto es si esto les ha gustado como siempre la invitación a que le den like a que compartan a que le den a la campanita y a que y cualquier comentario también es bienvenido entonces bueno esto es vamos a también nos hace falta la masa si porque esto es justamente el ejercicio encontrar la masa aquí la masa este 7.13 libras vamos a ver que nosotros nos dio el mismo valor aquí está con una densidad de 7.800 kilogramos por metros cúbicos este volumen que está acá y nos da justamente la masa si la obtenemos multiplicando la densidad por volumen y coincide está bien entonces bueno eso es espero que esto les haya gustado la invitación se la reitero a que se suscriban a que comenten y bueno ahora lo que voy a hacer es voy a mostrarles el modelo sin las sin las imágenes y 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